Muy buenas, estamos en el nivel 115 del juego Prime Test Corrige esta cuenta Hay dos formas de pasar a este nivel, vale La primera forma sería 8 menos 3 es igual a 5 Así que vamos a coger la cruceta esta del más, vale La que es vertical Y la ponemos aquí delante para que el 9 sea un 8, vale Así que sería 8 menos 3 es igual a 5 Esta sería la primera forma La segunda forma sería 3 más 3 es igual a 6 Así que como tenemos 9 más 3 es igual a 5 Vamos a romper el 9 Vamos a quitar esta cerilla, vale Para quedarse un 3 3 más 3 es igual a 6 Así que vamos a poner la cerilla justo aquí Vale, y esta sería la segunda opción Si os ha gustado el vídeo recuerda pulsar el botón del pulgar hacia arriba Y por supuesto no olvides suscribirte al canal para apoyarlo Y poder seguir creando este maravilloso contenido Y activar la campanita para que Youtube te avise de cuando suba nuevos vídeos Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo Adiós